hola hola mis amores bienvenidos a una nueva reseña de perfume os traigo un perfume que es particular siendo sincera de esos perfumes que te envían y que dices me va a gustar o no me va a gustar porque las notas son especiales las notas venían siendo particulares y yo incluso con cuidado la primera vez que lo probé no lo probé en piel lo puse en papel por si acaso era demasiado para mí con total sinceridad por ello te presento el perfume de el vent mítica de guerlain un perfume de su colección alta de perfumería y aquí lo estamos viendo en un formato de 125 mililitros y es un o de parfum vemos cómo es este perfume que además lleva una etiqueta que parece tipo pintar como siempre en el tapón la típica abejita que utiliza guerlain y este pañuelito al cuello no voy a leerte las notas y creo que vas a entender perfectamente a qué me refiero con estas notas particulares que vamos a conocer un perfume del año 2019 de la familia amaderada chipre con notas de salida de rosa aldeidos azafrán notas de corazón vetiver pimienta rosa y patchouli y notas de fondo ámbar gris frankincense y notas amaderadas según te lo leo te puedes imaginar que es un perfume que ya tiene rosa ámbar gris distintas notas amaderadas distintos incluso inciensos en el fondo esto puede ser una bomba olfativa o de parfum con una duración que va a partir de las 9 10 horas incluso más si tienes buena compatibilidad en la piel y no te duchas porque este perfume deja un rastro importante en la piel dependiendo de la cantidad de perfume que nos pongamos vamos a aumentar esa intensidad de por y es un perfume con una intensidad alta de perfume y además con una estela alrededor muy grande verás como te dije ese primer día que me llega a este perfume le puse al papelito un par de sprays y lo dejé en mi mesa de trabajo estuve oliéndolo probándolo y en un principio dije bueno es interesante lo dejé ahí y a la mañana siguiente cuando llego a mi habitación me siento y digo qué bien huele aquí de un par de sprays que le había puesto al papelito seguía oliendo a la mañana siguiente y había como un olor en la habitación en el entorno de la mesa que digo qué es lo que está oliendo aquí porque la sensación olfativa que había en ese momento en la mesa era completamente deliciosa deliciosa me encantaba y de repente digo si es este perfume ya ahí me lo puse en la piel y comencé a disfrutarlo por supuesto la primera vez que me lo puse y cuando lo estoy utilizando me pongo tres sprays nada más de este perfume cuidado porque es intenso este perfume tiene la característica del incienso ese franquiciense que tiene ese incienso es una parte importante de este perfume en este aroma en su salida el incienso viene con matices ligeros no es intrusivo no se sube a la cabeza el aroma de la rosa porque viene unido como si fueran estas notas de incienso amaderadas unas unos ligeros toques de rosa y la especia del azafrán que van hilando junto con los aromas que lo componen al final tanto esas especias esas toques orientales se van fundiendo junto con los aromas amaderados ligeros y de incienso en un modo que es muy interesante no sé cómo deciros que es un perfume con intensidad alta pero sus aromas son ligeros o quizá ya es el equilibrio que le ponen a todos estos aromas que termina siendo muy interesante con cuerpo con presencia pero en plan de que te dejan disfrutarlo cada cosa las maderas aquí no se comen las tonalidades de las especias pero las especias no se comen el cuerpo de los inciensos y en este caso es muy interesante yo sé que nada más probarlo no es un perfume para todo el mundo por supuesto es unisex es completamente unisex cuando yo se lo he dado a probar a mi pareja me dice que es femenino cuidado cuando mi pareja lo ha probado dice que es femenino me ha dicho que es muy elegante muy elegante pero para él es femenino aunque él me haya dicho esto yo creo que lo importante es probarlo descubrirlo porque creo que el carácter que guarda este perfume va a ser muy dependiendo de la persona que lo pruebe pero puesto en su justa medida sabiendo dónde y cuándo utilizarlo creo que es un perfume que va a conquistar muchos olfatos es muy interesante y no se parece a nada de lo que podemos encontrar en los distintos perfumes de la casa girl line donde en este perfume le han puesto auténtica alma oriental donde juegan con maderas inciensos especias orientales y crean un perfume impresionante tiene particularidades por supuesto que sí por eso aunque es un perfume que a mí me ha sorprendido ojo lo digo y lo vuelvo a decir me ha sorprendido porque tenía miedo a la hora de probarlo hay una combinación que a mí olfativamente me cuesta mucho que son las maderas como la madera de out y la rosa que me termina echando para atrás me cuesta mucho y yo cuando vi estos inciensos y maderas con rosa digo yo temblaba temblaba pero cuando lo pruebo de verdad de verdad de otro mundo de otro mundo pero yo lo pruebo y sé que no va a ser para gusto de todas ni de todas ni de todos y sé que probablemente es un perfume que le guste más a los hombres que a las mujeres que a muchas mujeres este perfume les cueste si tú me estás escuchando y tú por lo normal los perfumes que más te gustan son las frutas dulces que disfrutas de lo gourmand que disfrutas del tipo de florales dulces frutas tal este perfume no es para ti de acuerdo siempre con la sinceridad por delante es otra historia de perfume hay que probarlo hay que descubrirlo para saber si realmente este perfume es para ti o no lo es por lo cual yo sé que cuando tengamos la oportunidad de conocer opiniones va a ver personas que te digan que les ha gustado mucho y personas que te digan que no lo aguantan yo sé que va a ser así en este caso es un perfume que a mí me ha sorprendido por lo cual amiguito te quedas en casa que estoy segura de que voy a encontrar muy ricos momentos para disfrutar de este perfume de la casa girl line que en mi caso tengo que decir que es espectacular por supuesto amigos es mi opinión personal y lo importante aquí es que todos podamos compartir nuestras opiniones si lo has probado si lo has tenido me encantaría que nos cuentes tu opinión totalmente sincera que aquí tu opinión es muy importante un beso a todos nos vemos en el próximo perfume adiós